El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, felicitó a la joven Yutaima González quien es la nueva reina de la Feria Nayarit 2019, asimismo, el mandatario comentó, nos representa y nos enorgullece. El pasado domingo Yutaima González, de la etnia huixárica de la Yesca en Nayarit, ganó el certamen de belleza de la Feria Nayarit. Además, es la primera mujer indígena en lograrlo. La joven Yutaima González, de 18 años, también ganó en la categoría de traje típico, el cual fue uno de los más aplaudidos en el evento. Con respecto al vestido, fue un traje completo confeccionado con chakiras de varios colores que representa al arte huixioli de acuerdo con Yutaima representaba a los ojos de Dios en la cultura huixárica. En la competencia los jueces le preguntaron sobre cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres en la sociedad actual. La joven Yutaima comentó que es la discriminación y agregó, muchas personas me dijeron que yo no podía participar en un certamen de belleza y mírenme, hoy estoy aquí parada, feliz, luchando por uno de mis sueños. Dicho certamen tuvo lugar en el Teatro del Pueblo Alí Chumacero en Tepic donde participaron 15 jóvenes y que representaron igual número de municipios de la entidad. Las jóvenes participaron en las etapas de traje típico estilizado, vestido de noche y proyecto de retribución social llamado belleza que inspira. Algo transformó arroba Alfonso Cuarón y no hay vuelta atrás. Por primera ocasión se inscriben dos mujeres indígenas en el concurso para ser la reina de la Feria Nayarit 2019. En ese sentido, la diputada de Nayarit, Julieta Mejía, comentó en su cuenta de Twitter que el director, Alfonso Cuarón, ganador del Oscar a Mejor Director por las películas Gravity y Roma, algo transformó y que no hay vuelta atrás pues es la primera vez que dos mujeres indígenas buscan ganar dicho certamen. Recordemos que la película Roma de Alfonso Cuarón contó con la participación de Yalicha Aparicio, proveniente de Tlaxiaco, Oaxaca, y quien despertó el interés mundial por ser una mujer de origen mixteco. Por lo anterior, muchos medios y usuarios de redes sociales consideran que la participación de las mujeres indígenas en eventos de belleza es resultado del efecto Yalicha. De acuerdo con el Universal, Yalicha González dijo que se siente orgullosa por la participación de Yalicha Aparicio en la película Roma, pues ambas pertenecen a pueblos indígenas y tienen la oportunidad de dar a conocer su cultura y de representar a su gente. Yucayma González será la imagen oficial del Estado de Nayarit y trabajará con la Secretaría de Turismo para representar a la entidad. Con información de El Universal, Periódico Express, México.com, y el imparcial Fotos, Twitter, arroba a AgNayarit, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.